Bueno, esta obra es la provisión de gas natural a dos barrios, el barrio 500 viviendas que es donde estamos ahora y el barrio 250 que está ubicado hacia el noroeste de acá, acá cerquita, unas 6, 7 cuadras, pero la licitación salió por el total de 750 viviendas, digamos así, además de las escuelas, o sea que se han conectado, se han puesto 758 servicios integrales porque había unas casas que estaban enfrentadas o algo así y se conectó, se hizo también la red y las dos escuelas que estamos viendo acá en el espacio verde. Y ahora ha perdido un poquito de sentido con todos los aumentos y cosas que ha habido, la obra era de 152 millones de pesos, 152.900. Actualmente con los precios del dólar, porque todo polietileno, cosas por el estilo, tendríamos que hablar de una obra que está alrededor de los 650 millones de pesos. Y el beneficio inicialmente es económico, es mucho más barato calefaccionarse, cocinar y todo con gas que con energía eléctrica. Y además de eso es la comodidad del servicio del gas, digamos así, el confort que da el servicio del gas. El trámite lo inician en Ecogas, Ecogas les da una lista de gasistas matriculados, que son los que van a hacer la revisión del sistema que tienen, porque estas casas cuando se construyeron, hace ya unos cuantos años, en la gestión anterior del gobernador Poggi, salían con tres bocas de gas. Ya directamente tienen la instalación para una cocina, un calefón y un calefactor. Entonces lo que hay que hacer ahora, debido al tiempo transcurrido, es revisar esa instalación, que esté todo en orden, que las rejillas de ventilación estén bien, por seguridad, y una vez que eso se cumple, se conecta. Gracias.